El mundo de un empleado. Un mundo de evitar errores. El mundo de un emprendedor. Un mundo de cometer errores. El empleado navega con un mapa para evitar acantilados. El emprendedor vuela sabiendo que podría caer, pero al caer aprende a volar más alto la próxima vez. El empleado busca no caer en el río. El emprendedor se tira al agua y aprende a nadar. Ambos tienen sus desafíos, pero se vive diferente. ¿Te tirarías al agua sin pensarlo dos veces? La sed de conocimiento es el motor del éxito. Una vez que crucé la línea de empleado a empresario, comenzó mi verdadera educación. Sabía que tenía que aprender mucho y hacerlo rápido. Hoy nada ha cambiado. Sé que mi educación como emprendedor nunca tendrá un día de graduación. El emprendimiento es una escuela permanente, ofreciendo lecciones valiosas a cada paso. Para ser empresario, se debe tener espíritu y vocación. Una de las claves para alcanzar el éxito empresarial es tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Sin embargo, resulta aún más importante el aprendizaje que obtenemos de nuestros errores cuando tomamos decisiones equivocadas. El trabajo del empresario consiste en cometer errores. El trabajo del empleado consiste en no cometer errores. Uno de los momentos más aterradores de mi vida fue el día en que dejé mi empleo y me convertí oficialmente en empresario. Ese día supe que no habría más sueldo, ni seguro médico, ni plan de retiro. No habría más días de incapacidad ni vacaciones pagadas. Ese día mi ingreso se fue a cero. El terror de no tener un sueldo fijo fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Lo peor de todo es que no sabía cuánto tiempo pasaría antes de recibir otro cheque. Podrían ser años. En el momento en que dejé mi empleo, supe la verdadera razón por la que muchos empleados no se convierten en empresarios. Es por el miedo a no tener nada de dinero, ningún ingreso garantizado, ningún sueldo. Muy pocas personas pueden operar sin dinero durante largos periodos. Los empresarios son diferentes y una de sus diferencias es la habilidad de operar de manera sana e inteligente, sin dinero. Ese mismo día mis gastos aumentaron. Como empresario debía rentar una oficina, un estacionamiento, un almacén, comprar un escritorio, una lámpara, rentar un teléfono, pagar viajes, hoteles, taxis, comidas, copias, plumas, grapas, artículos de papelería, gastos legales, de correo, folletos, productos y hasta café para la oficina. También tuve que contratar una secretaria, un contador, un abogado, un tenedor de libros, un agente de seguros y hasta un servicio de conserjería. Todos eran gastos que mi patrón había pagado por mí. Comencé a darme cuenta de lo costoso que había sido contratarme como empleado. Cuando pedí a mi padre rico su opinión sobre esta vieja cuestión, dijo, Cuestionar si las personas nacen o se entrenan para ser empresarias es una pregunta que no tiene sentido. Sería como averiguar si las personas nacen siendo empleadas o si se les enseña a convertirse en empleadas. Prosiguió. Las personas son capaces de recibir entrenamiento. Se les puede entrenar para ser empleadas o empresarias. La razón por la cual hay más empleados que empresarios es simplemente porque en nuestras escuelas entrenan a los jóvenes a convertirse en empleados. Por eso, hay tantos padres que dicen a sus hijos, Ve a la escuela para que puedas conseguir un buen trabajo. Nunca he escuchado a ningún padre decir, Ve a la escuela para convertirte en empresario. Sé que no nací empresario. Tuve un entrenamiento. Mi padre rico me guió en el proceso de empleado a empresario. Para mí, no fue sencillo. Tuve mucho que reflexionar antes de poder a entender las lecciones que él trataba de darme. Fue difícil escuchar lo que mi padre rico decía porque era exactamente lo opuesto a las lecciones que mi padre pobre me impartía. Cada vez que mi padre rico me hablaba sobre ser empresario, hablaba sobre libertad. Cada vez que mi padre pobre hablaba sobre IR a la escuela para conseguir un empleo, hablaba sobre seguridad. En mi cabeza, los dos conceptos chocaban y me confundían. Finalmente, pregunté a mi padre rico por la diferencia en los conceptos. ¿Acaso la seguridad y la libertad no son lo mismo? Sonriendo, contestó. La seguridad y la libertad no son lo mismo. De hecho, son opuestas. Cuánta más seguridad busques, menos libertad tienes. La gente con mayor seguridad está en la cárcel. Esa es la razón por la cual se llama máxima seguridad. Prosiguió. Si quieres libertad, necesitas dejar a un lado la seguridad. Los empleados desean seguridad y los empresarios buscan libertad. Así que la pregunta es, ¿cualquiera puede convertirse en empresario? Mi respuesta es, sí. Todo comienza con un cambio de filosofía. Comienza con un deseo de tener más libertad que seguridad. Todos sabemos que una oruga teje un capullo y un día se convierte en mariposa. Es un cambio que se conoce como metamorfosis. Una de las definiciones de metamorfosis es alteración contundente de carácter. Este libro trata sobre una metamorfosis similar. Trata sobre los cambios por los que pasa una persona en la transición de empleado a empresario. Aunque muchas personas sueñan con renunciar a su empleo y comenzar su propio negocio, solo unos cuantos lo hacen realmente. ¿Por qué? Porque la transición de empleado a empresario es más que cambiar de empleo. Es una verdadera metamorfosis. Con el paso de los años, he leído muchos libros sobre empresas y empresarios. He estudiado las vidas de Thomas Edison, Bill Gates, Richard Branson y Herney Ford. También leo libros sobre diferentes filosofías empresariales y sobre lo que hace que algunos empresarios sean mejores que otros. En cada libro, bueno o malo, encuentro alguna porción invaluable de información o sabiduría que me ha ayudado en mi búsqueda para convertirme en un mejor empresario. Analizando los libros que he leído, he notado que entran en dos categorías básicas. Libros escritos por empresarios y libros escritos por quienes no son empresarios, personas que son autores, periodistas o profesores universitarios. Aunque he obtenido algo importante de cada libro, sin importar quién lo haya escrito, sí encontré que faltaba algo. Lo que me pareció que faltaba eran las anécdotas surgidas de estar en el ojo del huracán, en la entraña, en la boca del lobo. Los errores aterradores y las historias de horror por las que pasa casi todo empresario. La mayoría de los libros dibujan una imagen del empresario como una persona de negocios brillante, cortés, relajada, que maneja todos los retos con tranquilidad. Los libros sobre grandes empresarios a menudo hacen parecer que nacieron siéndolo, y de hecho, fue el caso de muchos de ellos. Así como hay atletas naturales y dotados, hay empresarios naturales y dotados, y la mayoría de los libros que se escriben son sobre esa gente. Los libros sobre empresarios escritos por profesores universitarios tienen un sabor diferente. Los catedráticos tienden a analizar el tema hasta el hueso, dejando solo los hechos o hallazgos estáticos. Me parece que es difícil leer esos libros técnicamente correctos, porque a menudo son aburridos. No hay partes carnosas, nada jugoso, solo los huesos. Muchas personas no se convierten en empresarios porque tienen miedo al fracaso. Al escribir sobre las cosas que muchos temen, esperamos ayudarte a decidir si convertirte en empresario es para ti. Nuestro objetivo no es asustarte, nuestro objetivo es proporcionarte un poco de comprensión del mundo real y de los altibajos que surgen en el proceso para convertirte en empresario. Otra razón para escribir sobre fracasos es que los seres humanos aprendemos de nuestros errores, aprendemos a caminar cayéndonos primero y luego intentándolo de nuevo. Aprendemos a andar en bicicleta cayéndonos y luego intentándolo de nuevo. Si nunca nos hubiéramos arriesgado a caer, andaríamos por la vida arrastrándonos como orugas. Uno de los elementos faltantes que hemos encontrado al consultar muchos de los libros sobre ser empresario, en especial los escritos por profesores universitarios, es que no entran en las tribulaciones y pruebas emocionales por las que pasa un empresario. No discuten qué les pasa emocionalmente a los empresarios cuando el negocio fracasa, cuando se quedan sin dinero, cuando despiden a los empleados y cuando sus inversionistas y acreedores vienen a buscarlos. ¿Cómo pueden los profesores universitarios saber cómo se siente un empresario que enfrenta el fracaso? ¿Cómo saberlo? Puesto que un sueldo, un cargo, tener siempre las respuestas correctas y nunca cometer errores son altamente valorados en el mundo académico. De nuevo, todo es cuestión de entrenamiento. ¿Ser empresario es para ti? Si te asusta esta historia sobre trabajar muchas horas o fracasar, si no se tiene éxito y posiblemente fracasar si se tiene éxito o saltar de un avión sin paracaídas y rebotar, entonces, ser empresario puede no ser para ti. Sin embargo, si las historias te intrigan o te representan un desafío, sigue leyendo. Después de terminar el libro, por lo menos, tendrás una mejor idea de lo que los empresarios necesitan saber para tener éxito. También tendrás una mejor comprensión de cómo crear, diseñar y construir un negocio que crezca contigo o sin ti y posiblemente te haga más rico de lo que jamás soñaste. Después de todo, si vas a saltar de un avión sin paracaídas, también puedes ganar en grande si logras sobrevivir. El trabajo de un empresario El trabajo más importante del empresario comienza antes de que haya un negocio o empleados. El trabajo de un empresario consiste en diseñar un negocio que pueda crecer, dar empleo a muchas personas, agregar valor a sus clientes, ser una sociedad anónima responsable, llevar prosperidad a todos los que trabajan en el negocio, ser caritativo y al final ya no necesitar al empresario. Antes de que haya un negocio, un empresario exitoso está diseñando el tipo de negocio que tiene en mente. Según mi padre Rico, ese es el trabajo de un verdadero empresario. El fracaso lleva al éxito. Después de uno de mis desmoralizantes fracasos de negocios, fui con mi padre Rico y pregunté, ¿entonces qué fue lo que hice mal? Pensé que lo había diseñado bien. Obviamente no fue así, dijo mi padre Rico con una sonrisa burlona. Entonces dijo, los perdedores renuncian cuando fracasan, los ganadores fracasan hasta que tienen éxito. Revolvió los papeles de su escritorio durante un momento, luego levantó la vista hacia mí y dijo, el mundo está lleno de personas que quieren ser empresarios. Se sientan tras escritorios, tienen títulos que suenan importantes como vicepresidente, gerente de ramo o supervisor y algunos incluso se llevan a casa un cheque decente. Esas personas que quieren ser empresarios sueñan con empezar su propio imperio de negocios y quizá algún día alguno lo haga. No obstante, creo que la mayoría nunca dará el salto. La mayoría tendrá alguna excusa, alguna racionalización como cuando los niños estén grandes o primero regresaré a la escuela o cuando tenga suficiente dinero ahorrado. Pero nunca saltan del avión, dije, completando sus pensamientos. Mi padre rico asintió, ¿qué tipo de empresario quieres ser? Mi padre rico comenzó a explicar que el mundo está lleno de diferentes tipos de empresarios. Los hay grandes y pequeños, ricos y pobres, honestos y corruptos, quienes buscan ganancias y los que no, santos y pecadores, regionales e internacionales, exitosos y fracasados. Dijo, el mundo empresarial es un mundo grande y eso significa diferentes cosas para diferentes personas. Veamos las etapas por las que puede pasar al cambiar de empleado a empresario. Etapa 1. Te vuelves tan infeliz como un empleado. Ahora bien, no estamos diciendo que haya algo malo en ser empleado. Para que este mundo opere, necesitamos personas que estén felices siendo empleadas. El problema con ser empleado es cuando ya no quieres serlo. La tristeza del domingo por la noche se apodera de ti y temes ir a trabajar el lunes por la mañana. Puede que digas o pienses lo siguiente, no quiero ir a trabajar. Además, la descripción de mis obligaciones laborales comienza con las palabras callejón sin salida. Me gusta mi trabajo, pero no estoy avanzando. Cuando miro hacia arriba en la escalera corporativa, lo único que veo es el trasero de mi supervisor sobre mí. No me están pagando lo que merezco. Sin importar si trabajo duro o si me quedo dormido en el trabajo, no me pagan ni más ni menos. Muchos de mis colegas no trabajan tanto como yo y, no obstante, ganan lo mismo. Para mí, eso no es justo. Si yo trabajo más duro, quiero ganar más dinero. Antes me gustaba lo que hacía, pero ahora estoy aburrido. Quiero un trabajo más desafiante, pero mi jefe dice que no estoy cualificado. Dice que necesito regresar a la escuela antes de recibir un ascenso. No quiero IR de un trabajo a otro. Además, es tiempo de trabajar para mí mismo y construir mi propio negocio. Tengo demasiada antigüedad como para renunciar. Tendré que empezar desde abajo en una compañía distinta y mi sueldo se verá reducido. La compañía para la que trabajo no va a ningún lado. Yo hago todo el trabajo y mi jefe obtiene el crédito. ¿Por qué estoy trabajando para este tipo dirigiendo su compañía enriqueciéndolo? Nunca está aquí. Lo único que hace es jugar golf. Yo debería dirigir mi propio negocio y hacerme rico. ¿Por qué estoy trabajando tan duro para hacer ricos a mis clientes cuando lo único que recibo como pago es una tarifa por horas? Quiero hacer lo mío. Quiero ser mi propio jefe. Ya todo está dicho. Ascendieron a alguien más joven que yo. No puedo darme el lujo de dejar mi trabajo o retirarme. No tengo suficiente dinero en ahorros y mi plan de retiro fue aniquilado en la caída de la bolsa. Si tienes pensamientos como estos, puede que sea tiempo de convertirte en empresario. Puede que quieras empezar un negocio de medio tiempo mientras sigues siendo empleado. Pero la palabra importante aquí es empezar. Etapa 2. Supera el miedo a empezar. Con el paso de los años, he conocido a muchas personas que querían dejar su trabajo pero estaban aterrorizadas de fracasar. En vez de dejar su trabajo y empezar su propio negocio, siguieron trabajando día tras día usando excusas como Lo haré mañana. Lo haré cuando aparezca la oportunidad perfecta. Lo haré cuando tenga dinero. Lo haré cuando sea el momento adecuado. Lo haré cuando tenga más tiempo. Lo haré cuando encuentre el socio adecuado. Lo haré cuando los niños ya no estén en la escuela. Lo haría pero mi esposa quiere que conserve mi empleo. Esperaré a ver si obtengo el próximo ascenso. Si no, entonces empezaré mi propio negocio. Primero regresaré a la escuela y tomaré algunas clases. ¿Qué pasa si fracaso? Estaré demasiado avergonzado si fracaso. No soy lo suficientemente listo. ¿Qué dirán mis amigos? Etapa 3 Solo empieza. Has tomado la decisión de superar el miedo e iniciar tu negocio. Tienes el plan de negocios, el producto o servicio y estás listo para empezar. Comprometete a revisar los pasos que Padre Rico compartió con Robert lo más rápido posible. Iniciar el negocio Fracasar y aprender Encontrar un mentor Fracasar y aprender Tomar algunas clases Seguir fracasando y aprendiendo Hacer un alto al tener éxito Celebrar Contar el dinero las ganancias y las pérdidas Repetir el proceso Has escuchado el dicho que reza Empezar es la mitad de la batalla Usa tu miedo como un incentivo para el éxito ¿Todo el mundo puede hacerse rico? Una vez le pregunté a mi padre rico si cualquiera podía hacerse rico Su respuesta fue Sí Lo que una persona debe hacer para hacerse rica no es tan difícil De hecho hacerse rico es fácil El problema es que la mayoría de las personas prefieren hacer cosas de la forma difícil Muchas trabajarán duro toda su vida viviendo por debajo de su nivel Invertirán en cosas que no entienden Trabajarán duro para los ricos en lugar de trabajar duro para hacerse ricas ellas mismas y harán lo que están haciendo todos los demás en lugar de hacer lo que están haciendo los ricos Hay hábitos que te hacen rico y hábitos que te hacen pobre La mayoría de las personas son pobres porque tienen hábitos pobres Si quieres ser rico lo único que tienes que hacer es preparar para tener hábitos ricos Si en serio deseas hacerte rico debes hacer las siguientes cosas una y otra vez desde ahora y para siempre por el resto de tu vida Todas las personas del mundo occidental pueden darse el lujo y hacer lo que se recomienda El problema es que solo unas cuantas las harán y las harán y las harán Hábito número uno Contrata a un contador Muchas veces he dicho que es más fácil pedir prestado un millón de dólares que ahorrar un millón de dólares Hay una pequeña trampa Antes de que tu banquero te preste el millón de dólares querrás saber que eres responsable con el dinero Una de las formas en que un banquero se sentirá cómodo prestándote una cantidad tan grande de dinero es si tienes un historial financiero profesional limpio La mayoría de las personas no pueden calificar para préstamos grandes porque tienen malos historiales Muchas personas pagan tazas de intereses más altas de lo necesario simplemente porque tienen historiales financieros pobres En Padre Rico Padre Pobre escribí sobre la importancia de tener educación financiera La base de esta es un estado de cuenta y es lo que tu banquero querrá ver si va a prestarte cantidades sustanciales de dinero Aún si no tienes un negocio tu vida personal es un negocio y todos los negocios reales tienen contadores Por eso recomiendo mucho que contrates a un contador y que lo tengas toda tu vida Al hacer que un contador maneje tu ingreso gastos activos y pasivos en línea empiezas a llevar registros profesionales Hábito número 2 Crea un equipo ganador En guía para invertir de Padre Rico escribí que los cuadrantes D E eran trabajo en equipo Una de las razones por las que las personas de los cuadrantes E y A en ocasiones tienen problemas en las transiciones es porque no están habituadas a tener un equipo que las ayude con sus decisiones y planes financieros De niño me di cuenta de que mi padre pobre lidiaba los problemas financieros él solo Si tenía problemas se sentaba en silencio durante la cena discutía con mi madre si se sentía frustrado por el dinero y se sentaba solo hasta entrada la noche tratando de cuadrar las cuentas Hubo muchas veces en que regresé a casa para encontrar a mi mamá llorando porque sabía que teníamos problemas financieros y no tenía a nadie con quien hablar En lo que respectaba al dinero mi papá era el hombre de la casa y nunca discutía sus retos financieros con nadie Por otro lado mi padre rico se sentaba en una mesa de su restaurante rodeado por su equipo y discutía abiertamente sus problemas financieros Mi padre rico decía todo el mundo tiene problemas financieros Los ricos tienen problemas de dinero los pobres los negocios los gobiernos y las iglesias Lo que determina si alguien va a ser rico o pobre es simplemente que también maneja esos problemas Las personas pobres son pobres simplemente porque manejan pobremente sus problemas de dinero Por esa razón mi padre rico discutía sus problemas de dinero de manera abierta con su equipo financiero Decía Ninguna persona puede saberlo todo Si quieres ganar el juego del dinero quieres que en tu equipo esté la mejor gente la más inteligente Mi padre pobre perdió porque pensó que debía saber todas las respuestas y no era así Hábito número 3 Constantemente expande tu contexto y tu contenido Ahora vivimos en la era de la información No en la era industrial En la era de la información tu mayor activo no son tus acciones bonos fondos de inversión negocios o bienes raíces Tu mayor activo es la información que hay en tu mente y la edad de tu información Demasiadas personas se están quedando rezagadas porque la información de su mente es historia antigua o porque se aferran a respuestas que fueron correctas ayer pero que hoy son incorrectas Si quieres retirarte joven y rico necesitarás mantenerte al nivel de un mundo de información que cambia con rapidez Entonces ¿Cómo te mantienes al nivel de la era de la información? Las siguientes son algunas de las cosas que yo hago para seguir aprendiendo No te estoy diciendo que hagas exactamente las mismas cosas que yo Simplemente comparto contigo lo que estoy haciendo Si te funciona bien y si no busca lo que sí te funcione Estamos pasando a una era de oportunidades sin precedentes Estamos pasando a la era del empresario Si lo único que quieres es un cheque con un sueldo más alto puedes perderte esta era mientras otros se vuelven súper ricos Si no quieres perdértela te sugiero que hagas el hábito de estar delante de la masa y de ver el futuro que la masa no puede ver Hábito número 4 Sigue creciendo Crecer continuamente es un hábito importante Si vas a retirarte joven y rico necesitarás crecer mucho más rápido de lo que están dispuestas la mayoría de las personas Hábito número 5 Debes estar dispuesto a fracasar más Una de las diferencias más grandes entre mi padre rico y mi padre pobre era que mi padre pobre no estaba dispuesto a fracasar Pensaba que cometer errores era un signo de fracaso Después de todo era maestro Mi padre pobre también pensaba que en la vida solo había una respuesta correcta Mi padre rico constantemente se aventuraba en áreas de las que no sabía nada Mi padre rico creía en soñar en grande en probar cosas nuevas y en cometer pequeños errores Al final de su vida me dijo Tu papá se pasó la vida pretendiendo que sabía todas las respuestas correctas y evitando errores Por eso al final de su vida comenzó a cometer grandes errores Mi padre rico también dijo Una de las cosas magníficas sobre estar dispuesto a probar cosas nuevas y a cometer errores es que cometer errores te hace humilde Las personas que son humildes aprenden más que las que son arrogantes Con los años vi a mi padre rico entrar en negocios empresas y proyectos de los que con frecuencia no sabía nada Solía sentarse escuchar y hacer preguntas durante horas días y meses y obtenía el conocimiento que necesitaba Siempre estaba dispuesto a ser humilde y a hacer preguntas estúpidas Sobre esto decía Lo que es estúpido es pretender que eres inteligente Cuando pretendes ser inteligente estás en la cima de la estupidez Mi padre rico también estaba dispuesto a estar equivocado Si cometía un error siempre estaba listo para disculparse No trataba de tener la razón todo el tiempo Decía En la escuela solo hay una respuesta correcta Si alguien tiene una mejor respuesta que la tuya tómala Así tendrás dos respuestas correctas También solía decir Las personas que tienen solo una respuesta correcta por lo general son tres cosas Una Generalmente son argumentativas o defensivas Dos Con frecuencia son personas muy aburridas Y tres Con frecuencia se vuelven obsoletas porque no logran darse cuenta de que su única res puesta correcta ahora es equivocada De modo que el consejo de mi padre rico era Vive un poco Todos los días haz algo atrevido y un poco arriesgado Aun si no te haces rico este hábito hará que tu vida se mantenga emocionante y te mantendrá más joven durante más años Como dice Nike Solo hazlo En la vida parece que lo que hacen los ganadores es enfocarse en lo que quieren y los perdedores parecen enfocarse en lo que no quieren Por eso es tan importante hacerte el hábito de escucharte a ti mismo con regularidad Los ganadores mantienen esos sentimientos ganadores y pensamientos ganadores aunque no estén ganando Se trata de un hábito muy importante ¿Puedes adoptar esos hábitos? Antes de ir más lejos quiero volver a remarcar lo importante que me parecen estos hábitos básicos Se trata de hábitos muy fáciles que prácticamente cualquier persona de más de 18 años puede seguir No obstante aunque son fáciles temo que solo unos cuantos los harán sus hábitos Si puedes hacer que estos hábitos sencillos se conviertan en hábitos tuyos durante toda tu vida los pasos de los siguientes capítulos te resultarán fáciles y te harán más rico de lo que alguna vez hubieras podido imaginarte Como decía mi padre rico la historia de los tres cochinitos es más que un cuento de hadas es una historia llena de verdades si quieres construir una casa de ladrillos necesitas buenos hábitos puesto que los buenos hábitos son los ladrillos de los ricos El mundo de un empleado Un mundo de evitar errores El mundo de un emprendedor Un mundo de cometer errores El empleado navega con un mapa para evitar acantilados El emprendedor vuela sabiendo que podría caer pero al caer aprende a volar más alto la próxima vez El empleado busca no caer en el río El emprendedor se tira al agua y aprende a nadar Ambos tienen sus desafíos pero se vive diferente ¿Te tirarías al agua sin pensarlo dos veces?